bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de la pampara saludo para todos los chicos como están como están bienvenidos un vídeo más de r suave chicos bienvenidos gracias a todos siempre por apoyar el canal no olvides suscribirte de like y compartir lo más importante es a lo que venimos hoy hoy venimos con algo súper bueno que es la configuración del disco veo que muchos gremios que empiezan nuevo no saben cómo funciona el disco como cómo crear el disco para al vio online ok bueno lo primero es que vamos aquí añadir un servidor crear un servidor y le ponen el nombre que ustedes quieran vamos a poner aquí de crear listo ya está creado porque te vas a ir para invitar a tus amigos y todo eso cosas muy importantes número uno mucha gente quieren saber cómo hacer los roles es muy importante hacer los roles primeros los roles y luego los canales ok que vienen siendo los roles bueno chicos los roles son como vamos a poner un jefe o subjefe oficial así como funciona todo el que ha jugado a alguien o el que no ha jugado a alguien todavía el que ha jugado ya saben que cuando entra un gremio tiene un disco y el disco es obligatorio usarlo en los gremios porque porque este juego se hoy se juega este juego se juega con micrófono y audífono o sea tiene que tener micrófono para poder hacer actividad se haga que los niveos al medio con los demás hablar entretenerse para que no te aburras en el juego ok muy importante esto vamos aquí aquí es donde te dice ajuste del servidor crear canal categoría todo eso te lo voy a enseñar ajuste del servidor lo que hay roles ok roles estos son los roles y aquí le das clic nuevo rol que vas a crear vamos a poner un subjefe oficial como ustedes quieran poner aquí el color en que va a salir el nombre de el subjefe vamos a poner un naranjita y esto de aquí chicos de las opciones que le vas a dar o sea los permisos que le vas a dar al subjefe ok mostrar miembros con los roles por separado de los miembros de línea permitir que cualquiera mencione o sea esto significa que si tú lo activa cualquiera puede mencionar roba su jefe y lleva a salir el administrador los miembros con este permiso tienen todos los permisos y también pueden ignorar los permisos específicos de ganar este permiso de resultados de registro de auditoría gestión de servidor roles un miembro con este permiso pueden crear nuevos roles o sea aquí es donde tú le das al rol que creaste los permisos que tú quieras que él tenga ok muy importante es muy importante esto de aquí eso depende de ti así como se queda un rol puedes crear cualquier rol puedes crear el reclutador pones un reclutador y le das los permisos que tú consideras que debe llevar tu reclutador y aquí están todas las opciones una vez hecho simplemente le das a guardar buenísimo y fácil y sencillo aunque ya estamos aquí tenemos un rol vamos a poner yo estoy aquí canal de voz vale alguien se conecta vamos a poner que este es el canal de voz de este canal tú le puedes poner visitas es el primer canal que aparece y categoría es esto de aquí estas son las categorías canales y canales de voz ok vamos a hacer lo siguiente vamos a poner en general que lo que sea aquí todo el que se unen se registra no voy a poner registro no ponerle registro en esto de aquí es que para qué sirve para darle permisos ok permisos aquí tú puedes dar quien lo puede ver o quien no lo pueda ver como si queremos que todos los vean puedan leer mensajes le damos al germán y le damos aquí esto no es depende de esto de registro yo lo tengo así normal porque esto lo que me gusta yo llevar ese registro de toda la gente que se va uniendo cuando la gente se une de los marca aquí y te lo marca aquí muy importante esto ahora en los siguientes canales si vas a hacer algo diferente ejemplo aquí editar editar categoría la categoría vamos a ver aplicación puede poner o bienvenida bienvenida bienvenido bienvenida por si es una mujer si se sienta cómodo muy importante esto listo mire lo hayan de cambiar ese es el nombre de la categoría y los canales van aquí para agregar otro canal vas aquí crea el canal esto es una categoría y activan los canales entonces este de aquí en general yo le puedo poner y modificar en general le puedo poner aplicar aplicar puede ponerle aplicar y aplicar aplicar o que le das aplicar y listo ahora en este canal canal de voz le puedes poner otro nombre esto lo puedes subir para arriba si quieres aplicar no es aplicar o como tú quieras todo depende el nombre que tú quieras poner para no complicarte mucho las cosas todo depende del nombre que yo en mi ejemplo pusiera aplicación a registro registro lo encontro lo pongo por aquí como con el registro lo bajo por aquí abajo aquí en aplicación creo otro canal dice texto o voz yo le voy a dar texto y le voy a poner aplicación y crear el canal aplicación para que aplicación para aquí muchos mucha gente en algo online de ejemplo yo te hago unas preguntas bienvenido cómo estás por favor eso es un bot esos son los bot luego les voy a enseñar cómo se ponen los bot ahora lo voy a aplicar cómo funcionan los canales y todo el disco aquí después que tú funciona activas el bot el bot le manda un mensaje automáticamente aquí bienvenidos a xd por favor responde las siguientes preguntas de dónde eres país juegas qué horas juegas qué horario o sea todo ese tipo de cosas tú puedes poner tu aplicación como tú quieras y aquí visitante visitantes lo puedes poner ahí visitantes qué pasa aquí llena la aplicación y aquí tú hablas con ello y lo reclutas ahora lo más importante tienes que hacer un rol que te controles los otros canales para que las personas que vengan a más van a ver esos dos canales porque porque al no tener nada aquí la persona cuando llegue para tener permiso para ver estos dos canales ahora viene la parte interesante aquí tú le puedes poner el nombre que tú quieras a la categoría y entonces aquí va creando los canales vamos a poner un ejemplo creas un canal que diga reglas del gremio o la puedes poner arriba como tú quieras reglas del gremio pero aquí esto eso depende de ti como tú lo quieres arreglar si lo quieres poner aquí arriba para que la gente cuando entre ya sepa reglas del gremio entonces tú le dices lee la regla del gremio necesitan las reglas del gremio me entiendes excelente la gente ya entiende la regla del gremio para cuando aplique tú le vea bienvenido como está bienvenido aquí ya le hice las reglas del gremio sí ya la ley ok para darle los permisos para ver los demás canales wills que siempre uno pone wills wills y ahora si tú quieres que solamente vean la bienvenida estos canales que están bienvenidas y no quiere que vean esto tienes que crear un rol vamos aquí bueno ya creamos un rol ya creamos un rol vamos a ponerle ejemplo el nombre del gremio vamos a mostrar los miembros con roles de los miembros de línea permitir que cualquiera puede mencionar este rol si eso ese es el que tú le vas a poner a todos los canales este rol es para que todos puedan ver todos los canales todo el que se una a tu a tu win pueda ver todos los canales del disco ok los miembros con este error no es registro de autoría no sonar los miembros con este permiso pueden cambiar los nombres del servidor no en gestionar roles no 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 es por estar miembro tampoco van y al miembro no crear invitación cambiar apodos eso sí se puede en los canales con texto de voz si enviar mensaje también enviar mensaje de voz presionar mensaje los miembros con este permiso pueden eliminar otros mensajes de otros miembros que sigo que no está bien insertar enlaces y juntar archivos el historial de mensaje mencionar ok si esos son si usaremos y externo miembros y conectar a hablar video silenciar todo bien eso está buenísimo ahora sí le damos a guardar y ya tenemos otro nuevo rol que pasa que vamos ahora a ponerle a estos canales que están abajo recuérdate la parte de arriba lo que quieres es que cuando vayan a entrar a tu win aplique ahí pones los canales que quieres que se vean no le pones ahora los de abajo tú no quieres que todo el que venga lo vea como por el que no tenga un canal de reuniones de reunión estos canales tú no quieres que la gente vea transporte grupo de fama grupo como poner aquí tú pones crear un canal de voz fama 1 fama 1 eso es para hacerlo grupo de fama y todo eso tú no quieres que lo veas estos canales de aquí que son fama siempre tú le pones el límite de personas son ilimitados o le pone 99 no depende yo me gusta ponerle 99 porque así sé cuánta gente hay en ese canal del disco el te lo marca si no pones el 99 no te lo va a marcar ok ahora la otra parte importante ya tenemos la entrada la bienvenida aquí es donde llega van a aplicar aquí es donde los reclutas en visitantes aquí está la regla del gremio y la aplicación donde va a llenar la pregunta le sale el bot otro aquí 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 me falta ok ahora estos canales de aquí abajo yo no quiero que nadie que no sea de mi will lo vea como tú lo hace fácil le das aquí permisos y le das xd xd porque ese es el nombre del disco que cree ejemplo yo si el cartel de cani se llama cartel el mejor se llama cartel vamos aquí esto es lo importante aquí permiso generar en crear invitación este canal de miembros bla 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 ahora esto sí leer los mensajes esto sí enviar mensajes insertar enlaces archivos todo esto bien es muy externo le das a guardar qué pasa que ahora el que venga no puede ver esto de aquí cómo voy a hacer un ejemplo esto nunca lo quiten chicos esto nunca lo quiten porque así sacan el disco rápido ok déjenme usar un ejemplo para que ustedes vean necesito a alguien para algo por favor por favor rápido la netis está jugando si quién no está jugando de lo que están aquí quién no está haciendo nada estamos en un dorado un segundo si esperas un segundo ya está para ver te voy a hacer un video del disco y necesito alguien para hacer una prueba que tengo otra hora de cómo configurar el disco a ver qué sale mira lol te ha tocado bastón tier 6 tú dices tier 6 no estoy haciendo nada la netis te lo mando por privado entres en el link del disco por favor unete vamos y vamos y a ti no a mí solo runas y dinero bueno como ven ya estamos aquí ya viene uno de los chicos hola danetis cómo estás bien 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 gracias por ayudarme en este video que es sobre el disco y la aplicación ok déjame terminar bueno chicos les voy a enseñar un poquito cómo va esto vamos aquí déjame darle permisos a este xd listo calisto cuáles canales de abajo tú puedes ver todavía puedo ver registro, builds, voz general, reunión y fama 1 ok déjame ver ya no lo ves si todavía lo veo es un canal de voz ajá un canal de voz dime si ya lo veo un segundo un segundo un segundo Sí, dos. Un segundo. Ok, leer. Oh, oh, sorry, mía, mala mía, mala mía. Espera, a ver. Canal de voz. El registro, ¿lo puedes ver todavía? Eh, sí. Creo que estoy teniendo yo mismo. Un segundo, chicos, tenemos un segundo. Ok, canal de voz. Ahora no lo puedes ver, ¿verdad? No, ya no. Bueno, chicos, esto es lo que me estaba pasando mal. Recuerden que Everyone siempre sale siempre. Hay que quitarle ese permiso aquí. Y aquí le damos a leer. Envía el mensaje, también le dan no. Todo depende de ustedes como quieran modificar el canal. Déjame quitarle los permisos aquí. Déjame quitarle los permisos aquí. Déjame quitarle los permisos aquí. Ok. ¿Cuál más me falta? Por aquí, por aquí, por aquí. Ah, no, 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 no. Dime qué canal puedes ver ahora. Eh, voz general y visitantes, solamente. Voy a unitar el voz general. Este de aquí no lo puedes ver. Ahora no lo veis, ¿no? No, ya no lo veis. Bueno, chicos, así es como se modifica. Lo que tienen que hacer es ir al canal. Y antes de poner el rol, tienen que ir a este rol de aquí abajo. Y modificarlo en leer, mensaje, ponen en la X y le dan a guardar. Ya no lo va a poder ver. Ahora, cuando yo le dé el permiso, es un ejemplo. Eh, cuando le sale la aplicación aquí, le va a salir una pregunta con el bot. Más adelante voy a hacer un video del bot, cómo se usa el bot. Ah, y le va a salir la pregunta. La persona aplica, te debe el registro. Vio que mandó la captura de pantalla. Le dice, lea regla del gremio. Y que venga visitante. Vamos a hacer un ejemplo. Bienvenido, Danetis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿ya llenaste la aplicación? Sí, ya. Vamos a poner un ejemplo, ya la aplicación ya la llenó. Llenó sus preguntas que ustedes pusieron. Y entonces tú le dices, ok, Danetis, ¿todo bien? Le dices, ok, Danetis, ¿todo bien? Le explican cómo funciona su gremio. Para que se sienta bien cálido, mira. Eh, tiene alguna duda de cómo trabajamos. Le dices, bla, 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 bla. Bien, ahora vamos al siguiente paso. Ya una vez reclutado y le diste gremio, le tienes que dar permiso en el Discord. Entonces, bueno, Danetis, ¿qué rol eres? Déjame ponerle el DPS. Dame un segundo. Vamos a crear el rol de DPS. ¿Tienes roles? Tienen que crear roles como DPS, Hillel y Tanque. Entonces ponen DPS, DPS. DPS es un rol. Ustedes lo modifican aquí, recuérdense. Yo porque estoy para hacer esto. Danetis, ¿qué eres? ¿DPS? ¿Me da la aplicación? Ajá, sí, DPS. Ok, bienvenido hermano. Aquí te estoy dando roles y tienes el rol DPS. ¿Ya puede ver los canales de abajo? Solamente registro. Sí, porque registro es lo único que modifica y para dar ejemplo en un video. Bueno, así es como funciona chicos. Entonces, Danetis, como ya es del gremio, el rol XD, tienen que ver los permisos que usted le quiere dar. Recuérdate que cada rol tienes que saber qué permiso le vas a dar. Ok. Para mover los canales. Si, ejemplo, tú quieres mover el registro arriba, lo arrastras y lo pones aquí abajo de aplicación y lo pones ahí. Y después aquí lo cambia de lugar como tú quieras. Ok. Esto es fácil chicos. Y así va siguiendo con los otros canales lo mismo. La misma secuencia. Ejemplo, tú quieres crear. Crear. Vamos a poner. Vamos a crear una categoría. Categoría. Crear. Eh. Fama. Fama. Vamos a poner Fama. Mira la categoría Fama. Y en la categoría Fama crean los propios canales. Si lo creaste en otro lado y lo quieres bajar. Lo quiero ejemplo. Voy a ponerlo aquí y lo bajas. Si lo quiero subir de nuevo donde va. O sea, eso depende como tú quieras modificar tu disco. Esto es fácil y sencillo chicos. Muy sencillo. Algo muy importante. Entonces no quiten esto de aquí. No le den a la equis para que. Para que puedan sacar su link del disco. Otra cosa muy importante es. Editar invitación. Si le dan a editar invitación. Ponen el tiempo. Nunca. Espira. Espira después de nunca. Y. Ilimitado. Y le dan crear enlace. Copian el enlace. Ok. Ese enlace. Guárdenlo en un lado. Copienle un blog de nota o algo. Porque cada vez que entras aquí. Y coges un. Un nuevo. Un nuevo enlace. Se te vence el otro. Se te va a caer. Y para que no se te caiga ya. Copia el que ya hiciste configurado. Que expire nunca. Y simplemente lo publicas. Lo pones. O lo pones en un nota de voz. O haces un canal donde diga. Discord del gremio. Y listo. Puedes crear aquí. Ta 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 ta. Canal de texto. Discord del gremio. Vamos a poner. Discord del gremio. Aquí arriba. Y esto lo pones aquí. Para que. Para que todo el que venga. Y quiere invitar a un amigo. O algo. Le da ahí. Nada más. Tiene que copiar esto. De aquí arriba. Esto que esta azul. Aquí. Lo copian. Y listo. Lo copian. Y listo. Se lo pasan a otra gente. Y ya tienen el Discord. No se le va a cambiar ese link. Jamani nunca. Va a ser indefinido. Ahora. Si vienen aquí. Y le dan de nuevo aquí. A editar. Se le va a cambiar el Discord. Y donde hayan publicado. Otro disco. El link del disco. El anterior. Se va a caer. Vale. Bueno chicos. Creo que es todo. Si tienen alguna duda. Déjenme saber. Voy a hacer el kill bot también. Así que no olviden suscribirse. Dale like. Y compartir. Danete. Muchísimas gracias por ayudarme. De nada. De nada. De nada. Bueno chicos. Si quieren unirse al cartel de Cali. Pueden unirse. No importa. Si tienes experiencia. Si no sabes jugar. Si sabes. Si si no. Estamos ya en semi competitivos. Con ZBZ. Estamos entrenando bien duro. Estamos tratando de subir más. Los chicos. Yo. Todos. Y nada. Son bienvenidos. Aquí no se obliga a hacer ZBZ. Nos obliga a hacer fama. Pero si hay grupo para todos. Ahí ganqueo. Hay nivel. Hay fama. Hay transporte. O sea. Se van a divertir muchísimo. Así que no olviden suscribirse al like. Y compartir. Chao. 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 Gracias.